porque el fútbol es de todos necesitamos la ayuda de todos el plan estadio seguro ha implementado un moderno sistema de control de acceso que permite controlar identidad y aforo y así evitar el ingreso de quienes tengan prohibiciones de ingresar al estadio infórmate más sobre estas y otras medidas en www.estadioseguro.gov.cl ayúdanos a recuperar el estadio para la familia y los verdaderos hinchas del fútbol Chile avanza con todos Ministerio del Interior y Seguridad Pública Gobierno de Chile